El Ministerio de Salud realizó el segundo congreso internacional de abordaje integral del parto pretérmino e impacto en el neurodesarrollo del prematuro, en conmemoración del Día Mundial del Prematuro. Van a abordarse científicamente causas del parto prematuro y sobre todo cómo podemos abordar este problema, cómo podemos evitar los partos prematuros y si se dan, cómo podemos vigilar al niño para estimularlo en su neurodesarrollo. Este congreso se desarrolló en el Instituto Tecnológico de la Salud y se realiza de manera teórica y práctica para que los ginecólogos, perinatólogos, neolatólogos y pediatras tengan el conocimiento de cómo prevenir el parto prematuro y cómo darle seguimiento al niño en su neurodesarrollo. El impacto que está teniendo el Ministerio de Salud es tratar de prevenir y de evitar los partos prematuros a lo menor que sea posible. Y si no se puede prevenir porque también tenemos algunas condiciones, enfermedades de las madres o algunas alteraciones o cuestiones del ambiente que hacen que el bebé tenga que nacer de manera prematura, entonces se está entrenando a personal de salud, se están creando condiciones para que estos bebés nazcan en las mejores condiciones, con gente entrenada y que se les dé un seguimiento en relación a su neurodesarrollo y a su salud posterior.